Con Yel Selec nos vamos a meter en lo que tiene que ver con Copa Santa Fe, los partidos de vuelta por la tercera fase que se van a jugar este fin de semana. Ahí está Yel Selec en Boulevard y Rivadavia, una esquina tradicional, emblemática, para los santafesinos, puedes desayunar, merendar, compartir un encuentro con amigos de trabajo y lógicamente cargar nafta. Yel Selec nos invita a repasar los resultados que se dieron este fin de semana y los partidos que se estarán jugando, lógicamente, por la tercera fase de Copa Santa Fe, ya en instancia de vuelta. En Alvear somos innovadores y trabajamos para vos, nuestro clientazo. Por eso inauguramos nuestra sucursal número 11, Alvear Recoleta. En San Martín 3200 te invitamos a conocer el súper más lindo de la ciudad. Alvear, somos del barrio. Bueno, muy bien, el domingo a las 15 y a las 16.30 se van a jugar los partidos de esta tercera fase en Copa Santa Fe. Cotejos de vuelta, vamos a repasar cómo salieron en la ida y el horario de los partidos del próximo domingo. Ex-alumnos, le ganó 3 a 2 a Huracán de Vera, van a estar jugando este domingo a las 3 de la tarde. Federación, que aplastó 4 a 0 como local, tendrá que visitar a Coronel Aguirre. Este domingo también a las 15. Esportivo a las parejas, que le ganó 1 a 0 a Belgrano de Arequito. Lo tendrá que recibir ahora el domingo a las 16.30. Puerto San Martín venció 1 a 0 a Irigoyense. En el Cotejo Vida van a jugar este domingo a las 15. San Jorge ganó por goleada como visitante 4 a 1 frente a Unión Social Italiana. Están jugando este domingo la vuelta en San Jorge desde las 15. Además, Jorge Niuberi, que le ganó en condición de local 1 a 0 a Tiro Federal. Ahora lo tendrá que visitar en Rosario. Esto va a ser el domingo a las 3 de la tarde. Además, 9 de julio de Rafaela será local de Sastre. Ganó el 9 de Rafaela en la ida como visitante 2 a 0. Se miden este domingo en la Perla del Oeste desde las 15. En otro de los partidos, Unión de Sunchales y San Lorenzo de Tostado empataron 1 a 1 en la ida. Van a definir este domingo a las 15 en Sunchales. Beltrán Fútbol Club, que le ganó 1 a 0 a Unión de Totoras. Ahora tendrá que ser visitante el domingo a las 15. Además, Central Córdoba de Rosario, que ganó 2 a 0 como visitante frente a Ateneo Pablo. Tendrá que jugar este domingo en condición de local. También va a ser a las 3 de la tarde en la Cuna de la Bandera. Y además, Defensores del Oeste, el equipo de Esperanza, recibirá a San Justino. Recordando que en la ida se impuso justamente Defensores en San Justo por 1 a 0. Esto va a ser el domingo a las 15 con el arbitraje de Rubén Bravo de la Liga Galvense. Así se juega entonces esta tercera fase de Copa Santa Fe ya en instancias de definición para ver cuáles son los equipos que clasifican y se empiecen a medir con los grandes que tiene la provincia en este torneo que une a los mejores equipos justamente del territorio provincial.